¡Hey! ¿Qué tal, players? Estamos en un nuevo video de PlayerGameplays y pues esta vez aquí en un video diferente, players, creando un tag o haciendo un tag, este, si no saben qué es un tag, pues es un, como un tipo, no sé si hayan visto el Draw My Life, que significa dibuja mi vida, o dibujando mi vida, o también otro como preguntado o así. Este es un tag un poco diferente o un poco igual de Draw My Life, este, este, yo lo estoy creando, yo lo estoy haciendo ahorita y hasta el último voy a hacer mis, mis talleadores a los que voy a generar y empezar Dragon Ball Z, es mi serie favorita, este, bueno, al final voy a decir 3 talleadores y pues nada, players, este, pues nada, vamos a hacer esto, el nombre de este tag que estoy creando, es Draw, es Draw, no sé si llegué así, pero bueno, Draw, Draw My, My Skin, no sé pronunciar bien inglés, pero bueno, es Draw My Skin y pues nada, eh, se llama dibujando mi skin para los que tienen, eh, solamente esto es para los que juegan Minecraft, para los youtubers que juegan Minecraft, para que los, 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 los que tienen su propio skin, es Draw My Skin, Draw My Skin, y pues nada, players, este, pues nada, vamos a empezar, no, vamos a dibujar mi skin, más bien voy a dibujar mi skin, aquí yo tengo la imagen de mi skin, esperen un poquito, aquí ya tengo todos los colores, todo lo que ocupo, que es esto, todo esto, eh, las plumas, creo que se me olvidaron, no sé, una de las de G, pero bueno, es lo que más esencialmente, ahorita, ahorita ocupamos esto, y también necesitamos, este, pues la imagen de, de la skin, no, de la skin que vamos a, 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 a dibujar, ok, pues, mmm, este tag, este, no, no es, este, no es muy duro, no es muy estricto, sino que solamente es dibujar tu skin, puedes dibujarlo en cuadrado, o si no lo puedes dibujar en cuadrado, pues no importa, pues se puede dibujar en redondo, como yo lo voy a hacer, pues porque no me sale, mmm, aquí está, aquí se los tomo, en la, en la, en la pantalla les estará apareciendo una imagen, algunas imágenes de, 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 como voy a dibujar el skin, y pues nada, ya saben el skin, y pues nada, vamos a empezar, con esto, y pues, empezamos, va a haber cámara rápida y música para que no se aburran, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!